La inseguridad que viven miles de mujeres en México es una terrible realidad pues todos los días se da a conocer un caso más de una fémina raptada y asesinada, sin embargo, para Leslie, una quinceañera mexicana, fue la oportunidad para hacerse famosa y popular. De acuerdo con el debate, esta joven quinceañera de Pachuca, Hidalgo, tuvo la gran idea de usar su cuenta de Facebook para hacer una transmisión en vivo y simular que había sido secuestrada, situación que generó pánico e indignación entre los habitantes de la zona. El video muestra el momento en el que la joven solicita ayuda de forma desesperada y a lo lejos se oyen voces amenazantes, circunstancia que hacía pensar que sí se trataba de un rapto. Leslie inicia su transmisión caminando por diversas calles oscuras y explica que un vehículo la estaba siguiendo desde hace unas cuadras. La grabación se pone tensa cuando Leslie comienza a correr de manera desesperada repitiendo en diversas ocasiones que la perseguían y clamaba por ayuda, el video termina con un desgarrador, no. En cuestión de minutos varios de sus contactos hicieron viral dicha publicación para solicitar ayuda. Minutos después de darse a conocer el video, el supuesto secuestrador de Leslie comenzó a publicar en la cuenta de la joven frases atemorizantes como, «Búsquenme y pronto sabrán de ella», hasta nuevo aviso. Esta situación provocó que las autoridades hidalguenses fueran alertadas sobre esta situación y comenzaran a rastrear a la quinceañera. En Hidalgo, una joven finge su secuestro para ser popular en Facebook. Noticias con arrobaegiramjurtadopic.twitter.com barrabequinebmncfc, periódico Excelsior, arroba Excelsior. Febrero 1, 2019 Un par de horas después de la histeria generada por la quinceañera, ella informó que todo se trató de una broma, situación que generó el enojo y el repudio de los usuarios. Varias mujeres tacharon a la joven de irresponsable, pues miles de féminas viven esta situación a diario sin que se trate de un juego. El debate señaló que las autoridades ya tomaron cartas en el asunto, pues perdieron tiempo en hacer dicha búsqueda y dejaron otros casos para darle prioridad a este, podría recibir una multa de hasta 25.000 pesos. ¿Qué piensas sobre esta, broma? Con información de Radio Fórmula, el debate y letra roja fotos del debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.